Bienvenidos a una nueva entrega. Hoy jugaremos a que encuentres el nombre de los personajes de los Caballeros del Zodíaco. Recuerda que pueden estar horizontal, vertical, diagonal o al revés. Sin perder más tiempo, comenzamos. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Si te gusta el juego, déjanos tu like, suscríbete y comparte. Recuerda que vamos subiendo el nivel de dificultad en cada juego. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Aquí le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo del canal, Luciano Saraiva, carros antiguos y rarezas hasta Brasil. Y otro saludo más hasta Brasil, para el amigo Joao Conterraneo. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? No. 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 encontraste? Suscríbete, pon tu like, comparte y comenta cuántas encontraste. ¿Lo encontraste? ¿No encontraste? ¿No encontraste? Recuerda que pueden estar horizontal, vertical, diagonal o al revés. ¿Lo encontraste? Dime en un comentario, ¿de cuál de todos estos personajes, de los Caballeros del Zodíaco, eras fanático o fanática? ¿No encontraste? Si eres nuevo en el canal, suscríbete, déjanos tu like, comparte y comenta para llegar a más familia. ¿No encontraste? ¿No encontraste? ¿No encontraste? Un dato curioso sobre los Caballeros del Zodíaco. Es que esta popular serie de anime y manga, creada por Masami Kurumada, se conoce como Saint Seiya en Japón. El nombre original, Saint Seiya, se traduce literalmente como Santos Guerreros de las Estrellas, y es un término que se utiliza a lo largo de la serie para referirse a los protagonistas, los Caballeros de bronce, plata, y oro, que luchan para proteger a la diosa Atenea y defender la tierra contra las fuerzas del mal. Otro dato interesante es que los Caballeros del Zodíaco, tuvo un gran impacto en la cultura pop, tanto en Japón como en todo el mundo. La serie se transmitió en más de 80 países, y se convirtió en un fenómeno global durante la década de 1990. Además, generó una amplia gama de productos relacionados, como videojuegos, juguetes, tarjetas coleccionables y ropa. La serie también es conocida por su inspiración en la mitología griega. Cada caballero lleva la armadura de una constelación del Zodíaco, y está relacionado con un dios o héroe de la mitología griega. Por ejemplo, el personaje principal, Seiya de Pegaso, lleva la armadura de Pegaso, que está asociada con el héroe mitológico Perseo. Los Caballeros del Zodíaco, es una serie de anime y manga, que ha dejado una huella duradera en la cultura pop, y ha combinado elementos de mitología griega con una historia de acción y aventuras, que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Y así de esta manera, llegamos al final de un nuevo video, nos volvemos a encontrar en la próxima entrega, Se Cuida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!